Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Josibrian para los que no me conocen y hoy les traigo el video de cómo estoy empezando el mes de julio en el negocio de los pasteles espero les guste, pero antes de empezar de lleno, quiero mandar unos saludos a ustedes que comentaron en el video anterior, déjenme decirles que no son todos porque fueron muchos comentarios pero aquí traigo algunos, espero les guste esta sección de mandar saludos, ¿verdad? le quiero desear un feliz cumpleaños a Johanna Peñate que este día está de manteles largo, ¿verdad? feliz cumpleaños Johanna, también quiero mandar un saludo a María Yolanda Chavarría a Medellín, Colombia a Ketita Cruz, a María Luisa Romo hasta Zacatecas, a Claudia Narváez hasta Georgia a Josefina Valderrama, que ella siempre está aquí, ¿verdad? al pie del cañón, gracias por tu apoyo, hasta Nueva York y de último hasta Costa Rica, a Katy Vargas y su esposo, gracias por sintonizarme que Dios los bendiga a todos y ya saben, si quieren que les mande un saludo, comenten abajo y yo haré todo lo posible para saludarlos en el próximo video así que ahora sí, empezamos bueno amigos, ¿cómo están? cipotes y cipotas bueno, para los que no saben, cipotas y cipotes o niños, niñas, chicos, chicas, como ustedes quieran llamarlo hoy, vamos a empezar el mes de julio pues con un pastel nada más, así como lo ven con un pastel, este que está aquí, que es de 11 pulgadas y 3 pulgadas de altura pero yo decidí al final hacer unas bandejas de 3 leches aquí tengo el pan hice 4 ¿por qué hice esto? bueno, este pastel lo querían relleno de crema pastelera que aquí la tengo y pues para aprovechar que que iba a hacer este y que no quería hacer poquita crema pastelera y para hacer más venta de 3 leches en bandeja decidí hacerlo así que ahorita vamos a rellenarlo y después lo vamos a decorar ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, ahora voy a rellenar mis bandejas estas son bandejas desechables de 9 x 9 x 2 de altura y muchos me han preguntado Luis ¿tú horneas tu pan en esas charolas? sí yo horneo cada pan en cada charola y posteriormente después de haberlo sacado las lavo y ahí lo vuelvo a poner porque estos 3 leches son los que van bien mojaditos son los 3 leches en bandeja y la verdad que yo los vendo muchísimo me encargaron uno y para no ser solo uno y aprovechando que tenía el pastel también ¿verdad? decidí hacerme otros 3 más adicionales y yo sé que los voy a vender porque se venden porque son muy deliciosos entonces aquí está la respuesta a algunas de las preguntas que tanto me hacen que es eso de hacer las charolas en la misma bandeja desechable créanme que hay veces hacerlas en bandeja desechable el pan está más rápido y no se quema ya eso lo tengo bien comprobado que que resiste más y pues ahora voy a rellenarlas y después las vamos a decorar cuando ya estén heladas muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque se ve bien Y pues también porque cuesta un poco ¿Verdad? Y yo estaba Haciendo esto con poco tiempo Entonces ahora lo que voy a hacer Es que lo voy a pintar en color dorado Que ya tengo aquí Miren Matizador dorado Le puse un poquito de boca Y ahora Lo voy a empezar a pintar ¡Suscríbete! Bueno amigos Ahora ya que está helado nuestro pan Vamos a decorarlo En este caso Vamos a ponerle blanco en la parte de arriba Y a los lados Lo vamos a decorar con rosetones Color rosado Un rosado tierno Pálido Como ustedes quieren decirle Porque así es como lo quieren Y encima Pondremos la corona Y la dedicatoria ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos Ahora le voy a poner la dedicatoria Con un tono más fuerte Voy a ponerle Happy Birthday Emelie Happy Birthday Emelie Y ahora le voy a poner la corona Y ahora 緊ождения имя Solta y miren amigos así va a quedar nuestro pastel creo yo que lo voy a poner como un soporte a la coronita en la parte de atrás solo para evitar que no se vaya a caer recuerden que eso es opcional de cada quien ponía salud yo se lo estoy poniendo por para que no vaya a ver ningún percance y miren así ha quedado nuestro pastel de princesita cuánto cobro yo por esta coronita yo cobro 15 dólares solo por hacer la coronita no cuesta nada no lleva mucho fondant y no lleva también mucho color dorado así que es un buen precio ahora para terminar la jornada voy a hacer los tres leches que me faltan y eso es lo que he hecho este día con eso he empezado este mes bueno y ahora voy a decorar con la duya 1M de Wilton perdón todos estos tres leches les vamos a poner canales encima y así vamos a terminar esta jornada de hoy vamos a hacer un poco un poco así nos vamos a hacer bien y vamos a ver Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno amigos, ya tengo aquí decorado nuestros tres leches. Y ahora solo me resta ponerle las cerezas. Muchas ocasiones yo le pongo fresas, durazno, pero en esta ocasión solo le voy a poner cerezas que es lo que tengo. Y que comúnmente es como van los tres leches. Le voy a poner cinco a cada una. Siempre me gusta ponerle cerezas con los palitos porque siento que le da un toque más bonito. Y bueno amigos, así termino la jornada de este día, 1 de julio. Empezamos el mes con este encargo de este hermoso pastel y una charola, nada más solo uno. O sea, una charola y el pastel. Lo demás es extra que yo he hecho para este día y yo sé que lo voy a vender. Así que espero les haya gustado este video. Y chicos, ¿por qué lo hice? Bueno, para decirles de que hay días buenos, hay días malos. Este fin de semana la verdad no estuvo tan bueno como otros, pero sí hubo trabajo. Hice dos pasteles grandes y pues así es, vea, la temporada. Yo creo que es porque quizás toda la gente ha pasado sus fiestas para este fin. Que muchos se lo van a dejar largo ya que el jueves es 4 de julio, es holiday, el día de independencia. Entonces, yo creo que la gente lo pasó para este fin de semana. Porque déjenme decirles que este fin de semana sí tengo mucho trabajo. Así que chicos, gracias por siempre acompañarme y que Dios los bendiga. Ya saben, denle like, comparten las redes sociales con sus amigos. Yo soy Luis Ibrian y nos vemos en un video próximo. Adiós. Adiós.